Ya sabemos cómo se elabora un mapa mental analógico utilizando simplemente una hoja de papel y unos rotuladores de colores. A continuación te vamos a mostrar cómo realizar mapas mentales de manera digital. Hay infinidad de programas informáticos tanto gratuitos como de pago que nos permiten crear mapas mentales digitales de forma individual o en grupo. Para trabajar de manera individual podemos destacar programas como FreeMind, MindGenius, XMind o PersonalBrain. Para trabajar en grupo disponemos de opciones de software colaborativo como Babelash, MindMaster, Wastemaping, Main42 o MindDomo entre otros. A continuación vamos a enseñarte cómo descargar e instalar uno de los programas más utilizados, FreeMind. Pulse el botón siguiente para continuar. ¡Gracias! ¡Gracias!